hola buenas tardes mi gente hermosa aquí con otro nuevo vídeo con ustedes bueno sería la segunda parte del vídeo de ayer que pues nos quedamos ahí que yo estaba abriendo un paquete y entonces yo les quiero mostrar este mi trastero amigos déjame decirles de que me tardé como tres horas de arreglar de armar mi trastero pero lo bueno que ya que ya lo armé y pues bueno les voy a mostrar cómo quedó voy a tener la luz por acá y para acá también pues tenía apagado las luces porque había terminado de limpiar de ordenar un poco este es muy difícil amigos mudarse pero estoy feliz estoy feliz estoy feliz por fin en este vídeo les voy a mostrar un poco a la vista de mi apartamento el sitio o sea la cocina un poco de todo y nuevamente les quiero pedir disculpas y si fallo en unas palabras porque ahorita no estoy editando mis vídeos nomás como lo estoy grabando así los estoy subiendo entonces ahí déjenme un like ahí bueno amigos como pueden ver y ya colgué la tele ya colgué la tele y pues ahí quedó y pero bueno antes de empezar a mostrarles les voy a enseñar el trastero amigos antes y de que se me olvide porque ayer quedamos ahí entonces está listo sí amigas miren qué bonito qué bonito la verdad así como está la foto así mismo me llegó y pues sí me gustó amigos está muy muy fuerte espero que no se exhibe pronto bueno ahí decía ahí en la publicación de que pues no no sé no se oxida fácilmente entonces miren aquí colgué las cucharitas y pues por lo tanto no tengo muchos platos nomás tengo unos cuantos con tres vasos y y así su pachita de mi niño y apenas agarré esta olla me fascinó esta olla amigos miren ahí hago sopa o caldo o sea de todo puedo hacer ahí ayer hice pepeán y pues ahí lo preparé y mi mi cómo se llama eso licuadora bueno al ratito venimos aquí en la cocina pues ya vieron mi trastero me encantó amigos miren así se ve de ahí pues por supuesto ahorita no he remodelado mi apartamento lo quiero remodelar un poco quiero a colocar luces por aquí por allá saben que trabajamos en eso entonces estoy muy feliz amigos porque espero lograr mi sueño de arreglar bien bonito mi apartamento y pues bueno vamos a empezar aquí en la sala les voy a mostrar la sala bueno la sala así se ve vámonos por fuera por fuera se ve así ok mi apartamento es así y pues entro y aquí en la entradita hay y este piso de madera y pues aquí está el aire central aquí está el aire central es nuevo amigos me gusta porque es totalmente nuevo y ahí está mi bebé eso no se abre papá tiene chile y pues ya entrando aquí este la bicicleta de mí de mi papá y pues ahí tengo unas cosas pues ahí no lo voy a tener verdad nomás ahí los tengo ahorita y de ahí empezamos aquí entramos va ahí ahí está la lavandería vamos a poner aquí está mi lavandería es una mini lavandería amigos nomás que para unas cuantas ropas pero está bien y vamos a chequear aquí mi ropa estoy lavando estoy secando mis toallas me falta un poquito y no abres el cuarto y no abres el cuarto déjalo ahí y aquí está el primer baño miren así se ve este bañito holis aquí ando yo me gusta esta blusa pero no sé por qué lo llevé al trabajo y se manchó de pintura se manchó de pintura y no sé me encanta la telita está bien suavisita y no me veo tan tan gorda cuando pongo este blusas negras no sé es cierto que me que me no sé como que me esconde un poco la pancita que tengo pero bueno no estoy tan gorda pero bueno necesito bajar un poco de peso y mi cabello está creciendo que a veces lo había cortado me lo dejé por aquí y pues ya ahorita ya está largo está largo y me lo pienso pintar amigos pero bueno ese es otro tema y pues bueno así se ve este bañito amigos no se ve tan wow no toques eso wow que se diga va pero está bien lo importante es la limpieza amigos lo importante es la limpieza vamos vente y ahí está el cuarto de mi papá pero pues es su privacidad de él no vamos a abrir ese cuarto aunque amigos y pues así se ve la sala ahorita ahí está mi maquinita para hacer ejercicio no sé en qué momento voy a empezar a hacer ejercicio pero bueno y ya tengo listo mi cuadro para poner una mi foto ahí con mi con mi toxi y bueno ahí está mi mi tele que ayer lo colocamos y tengo todavía deja esa tijera ahí nene deja esa tijera ahí te vas a cortar con eso papá dámelo lo voy a guardar ok bravo y pues bueno ahorita se ve un poco desordenado no porque pues está desorganizado todo su juguete de niño mi ropa o sea tengo y bueno entonces mi plan es poner aquí mi mesita de mi comedor aquí y voy a comprar mi sofá por acá con una l y pues veo mi tele y cocino y miro de ahí eso es mi plan pues a ver qué pasa y todavía ahí agarré mi bolsa de maseca no lo he echado en su en su respectivo lugar vaya pues entonces ahí está este mi cocinita miren que está bien bonito la verdad está bien bonito ahí está la estufa la verdad la estufa no es de mi gusto pero pues estoy tratando de cuidarlo porque eso se quema rápido amigos si uno no lo sabe cuidar se quema rápido se jode rápido miren lo estoy acercando un poco para que vean y bueno pues por aquí voy a comprar una fruta un frutero para echar todas las frutas va por ahorita lo tengo aquí en esta caja y pues bueno así se ve mi cocinita aquí tengo manteles que tengo que lavar este es para echar los cereales ya los lavé ya y las gavetas no hay nada está totalmente vacío limpio y aquí también está vacío o sea todas las cosas ahorita no no hay nada no hay nada amigos miren está vacío mi closet ahorita lo tengo que ordenar porque ahí nomás eche las cosas y me gusta mi refri porque me lo entregaron nuevo no sé no sé si ustedes amigos pero pero aquí en este apartamento o acá en el estado de florida cuando agarras una reta pues te dan estufa te dan este refri también si tu suerte si también te topas con con el dishwasher para platos pero pues bueno a mí me entregaron la refri nueva totalmente nueva y este también la estufa está nueva menos y bueno amigos ya de ahí aquí sigue este cuarto este cuarto este yo creo que lo voy a dar para mi niño voy a comprar su camita por acá está un poco de desordenado un poco todo o sea pero y aquí está el cuarto donde estamos durmiendo ahorita ahí está amigos mi ropa lo estoy colocando todo bueno amigos por el momento así se ve la casa el apartamento pero pronto les voy a hacer otro videíto bueno ustedes con el tiempo ustedes van a estar fijándose ahí cómo va a estar cambiándose todo y la vista es algo en el balcón y pues ahí ahí se estacionan los buses y todo miren me gusta porque ahí podemos jugar fútbol o lo que sea podemos salir ahí por supuesto que abajo hay vecinos también porque son apartamentos pero está bonito todo entre papá y pues ahí está mi minuto también que me está siguiendo donde quiera que yo entre mi hijo entra diles hola a los amigos hola diles papá hola mandales besos hecho que rico miren mi niño ya está creciendo amigos ya está grandecito ya está él hace averío en esta salazar de verdad que estoy muy feliz muy feliz por eso me llegó este paquetito es de una marca que que este me contacto de que les hiciera favor de promocionar estos productos en mi en mi cuenta de tick tock entonces yo creo que más tarde voy a hacer este videíto son perfumes son perfumes y pues no no los perdón no lo he abierto no he olido el olor o sea no sé cómo sabe son tres perfumes ordené tres perfumes y más tarde voy a hacer el vídeo en mi en mi cuenta de tick tock si no me sigues en mi tic tock me encuentras como elis gt 502 en mi facebook elis gt 502 también en instagram bueno todas mis redes sociales me encuentras como elis gt 502 por el momento porque creo que voy a cambiar mi nombre lo voy a poner como elisabeth lux como me llamo pero bueno eso veremos y por acá en la cajita de descripción les voy a dejar todo mi mis mis links de mis redes sociales para que ustedes me puedan seguir y también les voy a dejar un correo donde ustedes me pueden contactar también si ustedes quieren contactarme sobre negocios o lo que sea va pues mi gente linda disculpen ahí por las fallas porque les digo de que ya saben mi niño manda besos ya saben que aquí la elis siempre siempre falla perdón de se traba pues me trabo pero ni modo así soy y así seré pero claro cada día quiero mejorar mi forma de hablar el español siempre me trabo pero porque ya llevo días meses de hecho años de ya no leer un libro entonces y ahorita tengo que enfocarme a dar un libro a empezar a leer porque eso me ayuda a mi lexo a empezar a hablar un poco mejor el español pero bueno los quiero amigos muchas gracias por acompañarme por por ver siempre lo que hago los quiero les mando un besote y si eres nueva o nuevo por aquí te dejo aquí el link para que te suscribes o nomás aquí donde dice suscríbete ahí presiones y pues automáticamente ya estás suscrito en mi canal de youtube voy a formar parte de esta hermosa familia chapincita bendiciones bye 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 diles a mí dile a los amigos papá bye